Eres el amor de mi vida Eres el regalo más grande que el Señor me ha regalado Y yo no existiría, eres mi conciencia y eres mi mía Agradezco a Dios por mandarte y darme esa oportunidad de amarte Agradezco al Señor por mandarte y darme esa oportunidad de amarte Ha pasado el tiempo y las cosas han cambiado Pero mi amor por ti nunca nunca se ha acabado Ha pasado el tiempo y las cosas han cambiado Pero mi amor por ti nunca nunca se ha acabado Te amo de lejos, te amo de cerca Soy tan fiel a ti que por ti va mi apuesta Te amo de lejos, te amo de cerca Soy tan fiel a ti que por ti va mi apuesta Es hora de enseñar lo que me fue enseñado Y poner a prueba lo que aprendí en el pasado Es hora de enseñar lo que me fue enseñado Y poner a prueba lo que aprendí en el pasado Los tiempos que pasamos sin duda fueron felices Siempre le otorgaste muy buenos matices Sin duda triunfaré, sin duda lo tendré Y poner a prueba lo que aprendí en el pasado Y poner a prueba lo que aprendí en el pasado Que se encierne se mueve en mi corazón Tu raíz está forjado ahora dentro de mí Y es lo que en estos momentos te hace resistir Eres una razón, eres una motivación, eres lo más bello que se temo en mi corazón Tu raíz está forzada ahora dentro de mí, y es lo que en estos momentos te hace resistir Gracias a ti, gracias a él, por brindarme sin duda de su poder Gracias a ti, gracias a él, por brindarme sin duda de su poder Gracias a ti, gracias a él, por brindarme sin duda de su poder Gracias a ti, gracias a él, por brindarme sin duda de su poder Eres el amor de mi vida, eres el regalo más grande que el Señor me ha regalado Sin ti yo no existiría, eres mi conciencia y eres mi guía Agradezco a Dios por mandarte, y darme esa oportunidad de amarte Agradezco al Señor por mandarte, y darme esa oportunidad de amarte Eres una razón, eres una motivación, eres lo más bello que se temo en mi corazón Tu raíz está forzada ahora dentro de mí, y es lo que en estos momentos te hace resistir Eres una razón, eres una motivación, eres lo más bello que se temo en mi corazón Tu raíz está forzada ahora dentro de mí, y es lo que en estos momentos te hace resistir Gracias por ver el video Gracias por ver el video